El líder de la legendaria banda U2 testificó hoy ante el Congreso de Estados Unidos. El cantante y activista habló de tres temas importantes, de la crisis de refugiados en Europa, el extremismo violento y del rol de la ayuda del exterior. Bono explicó que su visita a campamentos de refugiados, así como a países de África y el Medio Oriente, le han abierto los ojos. Dijo que la ayuda económica a países en desarrollo es la mejor manera de prevenir el terrorismo y debe ser considerada parte de la seguridad nacional. Gracias por ver el video.